Buenos días, sí, como estaba anunciando fuera de cámara, que en Puesto Viejo lamentablemente existe una incertidumbre y una preocupación debido a la existencia de CoronaVic, en este caso casos positivos, es decir, la semana pasada y actualmente se han detectado, se han tomado conocimiento que son más de 20 los que estarían en este caso aislados en su propio domicilio o en un lugar, como se dice, reservado para evitar contagios a su propia familia. Esto ya viene de hace rato aquí, ese tipo de problema. Y bueno, lamentablemente es seguramente porque no se está tomando las cosas en seriedad, como se tomaba en el año 2020. Aquí se tendría que tomar una precaución, un operativo, conjuntamente la parte del área de salud, o sea, del puesto de salud con la encargada que es la doctora Paulina Chosco y las autoridades municipales, en este caso con el área de sanidad, para que se vea que esto tiene que hacer las aplicaciones necesarias y exigentes para que no exista, como se dice, casos positivos. La vez pasada hemos tenido fallecidos dos personas y eso es lamentable para un pueblo que necesita, como se dice, que el gobierno inclusive tiene que tomar esas cosas con seriedad, con mucha responsabilidad. ¿Usted dice que se han relajado entonces de lo que ha sido el trabajo en el 2020 para este 2021? Exactamente. Es un relajamiento que no es válido. ¿Por qué? Porque nosotros somos bastante, como se dice, necesarios, que no se preocupen a nosotros, porque estamos un poco alejados. Si bien es cierto, el cercano que tenemos aquí, la atención, es el hospital de Perico. Y de ahí viene gente, a los agentes que ya están detectados para hacer control sanitario, que tampoco, también nos informan, que ellos dicen que en Puesto Viejo hay más de 30 personas. Y esas personas están sufriendo ese problema y están aisladas en su domicilio, en otro lugar. Y también, ¿no es cierto?, que también sería conveniente que se disponga a través del Ministerio de Salud un operativo más exhaustivo, más serio y más concreto, para que la gente, inclusive las otras partes que son los que andan con ese problema, no transmitan ese problema. Es decir, los asintomáticos no lo toman en seriedad. Y ese otro problema, se tuvo una conversación con la doctora Chosco y ella nos contó un panorama medio triste. ¿Por qué dice? A ella le han llegado informaciones que hay personas, inclusive identificadas, pero cuando ella se acerca a esa persona para decirle cuáles son las cosas para que hagan lo que tienen que hacer, se enojan, inclusive fue amenazada. ¿Y eso es falta de qué? De organización. En este caso, el gobierno, por supuesto el gobierno provincial, debería dar unas instrucciones al municipio, a través del área de salud, porque en el municipio no existe el COE. Entonces, con eso, coordinando con el puesto de salud, podrían ver la manera de hacer, como dice, un amplio operativo, en primer lugar, para que esa gente detectada se someta a ese control y no produzca contagio en la vía pública. En cuanto a lo que es el trabajo que se viene realizando del centro de salud, ¿cómo termina siendo actualmente? Y teniendo en cuenta en cuanto a lo que es este contexto de pandemia y la vacunación. Bueno, es otro tema también. En el puesto de salud, como yo le dije la vez pasada, es necesario que tenga las 24 horas. Y lamentablemente, mientras existe ese puesto de salud precario, que ya tendría que tener, como se dice, la función de un hospital, viendo la envergadura de la habitante que existe aquí en Puesto Viejo. Pero hasta ahora, ni el municipio, ni el gobierno está tomando ese tema como corresponde, porque ya tenemos que ver esta ciudad de Puesto Viejo. Y al tener una ciudad, empezando por la salud, tendría que existir un puesto de salud las 24 horas, en especial en esta condición, o en este problema que tenemos con la pandemia del coronavirus. Pero no se está haciendo nada. Entonces, los que están trabajando en el puesto de salud, hacen lo que pueden. Y le hacen hasta donde ellos pueden hacer las cosas. Y eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque nosotros los habitantes estamos con esa incertidumbre que nadie está tomando las cosas en seriedad como corresponde. Y el tema de vacunación, ¿cómo se está llevando adelante? La vez pasada se realiza una vacunación. En primer lugar, antes de la elección fue sorpresiva. Antes nos venían casa por casa y andaban pidiendo los nombres para hacer el pedido por internet. Y después vino la gente de la municipalidad diciendo, vayan urgente al salón multiuso porque están vacunando. Y eso para nosotros fue sorpresivo. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo tanta demora y justo antes de las elecciones venía ese tipo de separación de las autoridades o quienes han puesto esa vacunación, sorpresivamente. Que está bien, no digo que no está mal. Pero también se tendría que hacer una cosa bien organizada en el puesto de salud. También tengo conocimiento que en el puesto de salud cuando se hace la vacunación hay un desorden. No en la parte de la gente que vacuna, sino en la gente que tiene que ser atendida. Tendría que coordinarse. El área de salud de la municipalidad colaborando para organizar que cada uno que se va acercando se vaya llegando al lugar que corresponde ordenadamente. Y eso no existe. Entonces la gente, al tener ese tipo de falta de control, organización, no se hace la cosa como corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!